Música Yo te amo, yo te adoro, yo te quiero ¿Yo por qué te abarré? No, dime, dime, me va a quitar la escoba Y entonces si mi mami me va a quitar Si, porque tu mami es algo que tiene manos pesaditas Ella no los amortigua, no quieras No me recuerdo, es lo que hiciste por mi culpa, pasó eso No, en serio, no fue tu culpa, bueno si porque le dijiste a tu mami Pero quien fue el abusivo el que te besó a la puerta Ella no me rechaces tanto Mire, lo hago porque yo no quiero problemas con mi mamá, entiendas ¿Y usted cree que yo si quiero? Yo lo que quiero es una amistad con usted y que no vean estamos tiroteando No, yo no sé, yo no sé No, no hermano Por supuesto, entiendanme No, no Y yo lo que no quiero, pues, a Cesar lo quiero estar viendo como me adentro y todo. Pero no sé si usted acepta eso. Sí, como amigo. Sí, porque así es bien más fácil platicar con usted. Ya lo yo le explico a mami. No, mami, gente, que él es mi amigo y ya. ¿Entiendes? Sí, yo voy a ser tu amigo. ¿Y qué han dicho? ¿Qué vamos a hacer antes? ¡Ja, ja, ja! ¡Tú, ya! ¡Tú, ya! ¡Tú, ya! ¡Tú, ya! ¡Mamacita! ¡Me muero! ¡Ya uso la tusa! Ayyyyyyyyyyyyyyyy Buoyas Pero bien Ojalá y le caiga su bota porque después Tienes que ayudar a mí a conseguir La biche que traigo hay en los cejas de pesos Vamos lejos ¿Cuándo tu palo me voy a atacar? Y como se da más en ella, corta ahí adelante, wow, y como que cambio lo está haciendo, uff, se la levantó para la derecha, ajá, no, las busas están quitando, pero bueno, mamacita, se va a ver rendido, yo traigo hasta mamacita también, pero la tengo que ir a ver al rato, y esta es la que tienes, aquí volvule, el par no es tan bonito, así es que hagamos las cosas más fáciles, más fáciles, sí, este volvulo va a ser fácil, las cosas son muy fáciles, no, espera, espera, no, te quemo, y quema pues si le digo que es grave, sí, 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 sí Ya me estás perdoniendo de copas y príncipe afuera Por si quieres un manuelo conmigo Por si queme lo que quiera por el fondo Y que le pasa por el pleno Nada, ya digo, ni nada Me va a quedar la escoba, hombre Se siente mal el pasado Es que no le conocí en el lado caminado Es que sí, con este ¿Qué? Pero cuando vamos a ver, no hay Ocupemos para acá Ocupemos una derecha ¡Vale! ¿Cómo te lo voy a hacer? ¡Párese! 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 Ya Ya, mamacita No te resistas tanto Venimos con temperatura No, de verdad Ocupemos una derecha Créame Es que este caso está aquí Ya, lechita Saludos No te compliques tanto Venirte con tu confle No, no te regreso No, es que no te pierdes No, no me preocupes No, es que usted ya está como que me va a instalarlo Miren las cosas Yo no debería acampar y guiar a nadie De verdad Ay, si, si que ando aquí Nada, iba Pasa ahí, mamita Mira, ven ¿Qué pasa? Mira, te vas a venir para acá en un ovo Mire, por favor, no me esté levantando la voz Venite, cállate en mis brazos Vos viste que no te la levantara, ya me agaché Y yo, ¿por qué voy a caer en su brazo? Mira, es malo, tengo Pues si, va a caer en su brazo Bien, pero quiero ese que está allí, ven Venite ¿Cuál? ¿Cuál man? Mira, aquel que está allá Se está sudando, ah, no sé Vamos a buscar el caballo, vamos a buscar el caballo O sea, usted es mi mamá No, yo no tengo Yo voy a su pato Ya, venite Si, lo tenía que bajar aquí, pero está el pecado buscando No, no, no No, no, no No, no, no Que yo te beso otra vez a la fuerza No, 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 déjelo Y... No, por favor, no, mire todos ¿No han entendido que te ando besando a la fuerza siemprecito? No, 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 no Ay, si es que la han volcado No, no, no Me viniste con tanto que la ciudad musiva te iba a dar un beso a la fuerza Sí, pero... No, 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 por favor Mami, mire, ya ¿Usted me va a pegar con el coche? No, a barrer Mami, véngase No, véngase, vámonos 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 No es que es muy hombrecito, ah Ay, déjelo, mire el coche Ay, no es que es muy hombrecito, pues Es que es hombre, la... Es que es hombre, la... Paz, por favor Ay, no, vámonos Ay, perdona la fuerza la esposa Se la tomaste Mami, vámonos, por favor Ay, macho, mire, tú sabes Porque no para, pues Paz, pase, vámonos Ay, sí, después se tiene que andar a la fuerza Vos también Ey, se la romó casi, vas Vámonos 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 Ya hombre Paz, mami Paz Ah, sí Muy sinvergüenza, mira me dijiste que lo único que estaba haciendo es defendiéndote, defendiéndote, porque imagínate que un hombrecito a ver qué maña no tendrás, tal vez no va a estar avisando a la fuerza o algo mal, imagínese por lo mal entendido, ya todo eso se arregló, ya, como que ya se arregló, a uno no le va a perdonar a alguien que lo ande besando a la fuerza, eso puede pasar, o que, acaso te gusta a él, o que, por lo que yo venía llorando, ay que me besó a la fuerza, y entonces, yo lo que estaba haciendo es defendiéndote, si, pero aquí ya vino, ya, ya arreglar las cosas, ya arreglar, porque vos hija, porque como sos tan humilde, por eso se aprovechan, ven esa cara de inocente, pero los hombres se aprovechan, no, pero ya, dijimos eso, ya sí, ay, yo más, entonces yo siendo ridículo, siguiendo, porque, hasta allá me se metieron, ellos se recibieron, ya, y decidí, yo, solo vamos aquí, ya, hasta me metí en problemas por ahí, por andarlos buscando, imagínate, yo aquí, y vos, defendiéndolo ahora, si, me enseñó los moretones, esperando aquí, es una guanada, porque se me corrió, no porque lo hubiera agarrado, no sabés, ay, Dios, lo hubiera agarrado hasta el cierre, si se podía, por un buenato, agarrar de sinvergüenza, ay, déjelo ya, pobrecito, 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 pobrecita de ti, que van a saber a otro lado, de que te ande besando a la fuerza, ah, van a decir, a ese cipote a él le gusta, que eso, a veces fue ese hombrecito, imagínate, si puede tener estas otras mañas, ah, sí, ay, decime, puede tener estas otras mañas, ese hombre, y vos dejándote besar de él, hija, pero ya, usted, ya no me quiero acordar de eso, ya no, ya no, es que por eso se llama un gran problema, que aquí, él, que usted, sí, pero yo estaba haciendo esta jugada, y de bestiche, ah, pero, ¿por qué era así eso? hasta él le va a lograr, y yo, pechín, hasta él le va a lograr, y va a andar de mequi, mejor así, ya, vámonos, ay, no, aunque es cuesta, imagínate, ya haciendo, el realismo, ay, más el hombre, se supe nada, ve, y, pero, puchica, todo lo gastó, todo lo gastó, el peluche, Dios mío, uno, dos, era para tres viejas y se le echó solo a uno creo que mucha reacción no le funcionó pues no, 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 si no veo que rendidas caiguen a mi brazo no hombre, quizás le faltó sabor le faltó sabor y hasta la canasta le puse en la cabeza ay, que bendito que bendito que chiste que aquí está todo hombre no hombre, le hubiera dicho que bendite que bendite princesa que aquí está tu papi usted le hubiera dicho que aquí está tu hongo tu bebé, tu osito cariñosito venite hongo, aquí está tu pie para que vengas a morder, le hubiera dicho maravilla, mi hombre gran tubo imagínese ay, pero puchica, antes yo le digo bravo ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay la vas a pagar hijo este es que quiero todavía no entre ahí ah, por cierto me tienes que ayudar ahora a conseguir a mi mi gorda porque no, no hay una que me traía cacheteando la panceta ah una mujer, como una cifota no, no hay una cifota como yo no lo voy a ayudar ay yo no le dije yo le dije ese volado le va a conseguir pie si yo tengo que poner sus partes también que creo que hice más hay que ir a la lechita espera después usted tenía que decirle veniste mami estáis rendida aquí en los brazos de este papi se le hubiera tirado al suelo y la hubiera jalado que no quisiera si por un beso me he pegado ya me imagino aquí quedo colgado que vergüenza hombre me decepciona hoy si me decepciona para 5 para 3 viejas ahí venían los catuquitos y esos pedacitos tienen que hacerlos polvo y es de echarle poquitos poquitos y no tienes que echarle las pelotas porque las muy pelotas no funcionan y a aquellas mujeres las que le gustan ¿cuál mujer? ¿cuál mujer? ¿cuál mujer? ¿cuál mujer? ¿cuál mujer? el nombre sucede un hombre otra 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 venga vamos con el me guardas agarre formalidad que no soy suerte pero hay miedo me tengo No, venga, vamos, vamos.